Bueno, y la rifa, volviendo al tema de la rifa, la rifa es necesaria para poder eso y otros proyectos más. Y bueno, ¿en qué circunstancias estás? ¿Se está vendiendo? La rifa se lanzó en marzo, llevamos dos sorteos mensuales, de marzo y de abril. La aceptación está en niveles similares del año pasado. El año pasado, respecto al 2015, de 2016, había tenido pequeñas caídas en cuanto a los números de venta. Este año, si bien falta mucho, de acá a diciembre, estamos en los mismos niveles. La idea nuestra, en todas las reuniones que tenemos, es ver qué posibilidad es salir, de colocar los números que nos quedan. Se han incorporado nuevos vendedores este año. Sabemos que no llegamos a toda la ciudad. Hay gente que constantemente nos dice, nunca pasó nadie a visitarme o nunca me enteré o distintas opiniones. Estamos haciendo gestiones con dos bancos para tratar de tener pago con tarjeta de crédito. La posibilidad de que la compra ahora se le hace difícil ya con dos cuotas a veces ya atrasadas. Entonces, darle posibilidad también de seis cuotas, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Y bueno, la idea también es ofrecer ese servicio, esa posibilidad a cualquiera que quiera adquirir. Y invitamos a todos, a los que no la tienen o a los que se les hace difícil, se pueden agrupar entre dos o tres grupos de amigos, grupos de trabajo y comprar la rifa. Con todo eso nos están ayudando, no solamente a Bomberos, a toda la comunidad porque eso después repercute en todo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, varias posibilidades para poder comprar la rifa y bueno, como siempre es una institución realmente que uno quiere ayudar porque bueno, están siempre en todos los momentos que pasamos cada uno de los habitantes de acá. Así que bueno, invitamos a todos que se acerquen, que pregunten, que llamen para poder adquirir la... Sí, actualmente el costo de 3.000 pesos en total, se puede pagar en seis cuotas de 500 o diez cuotas de 300. Los sorteos son buenos, el sorteo final siempre la casa, lo que todo el mundo aspira a ser beneficiario del premio. Y la posibilidad de comprarla hay, bueno, hay casi 45 vendedores que andan en la calle y si no conoce a nadie de eso, se puede acercar acá al cuartel, los cuarteleros tienen rifa, la secretaria administrativa también. O si no, llamando al teléfono de acá, el número es 425454 y se contacten y lo van a visitar, eso no hay ningún problema. Gracias.